Una mano hacia arriba, doy un paso para atrás, dando media vuelta y media más. Hoy me desperté con muchas ganas de bailar, para mí este va a ser un día especial. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Pero tengo que parar.